Bueno, una jornada muy intensa, con mucha afluencia de público, pero bueno, dando respuestas desde el Estado cerca tuyo, no solamente hoy con los organismos que tradicionalmente acompañamos esta recorrida, esta impronta que decidimos darle a la gestión, sino con la novedad de la inscripción en el subsidio para tarifas, y eso hizo que muchas personas se acercaran más de lo habitual, así que estamos brindando asesoramiento, haciendo las inscripciones pertinentes para que puedan mantener el subsidio en la tarifa de luz y en la tarifa de gas. ¿Qué es lo necesario? ¿Cuál es el requisito en realidad para obtener este beneficio? Bueno, tienen que venir con el DNI original, el solicitante o la solicitante, tienen que traer la factura de luz y o de gas, independientemente que sean titulares o no, y tienen que traer anotados el número de CUIL de las personas que integran esa vivienda, porque hay que consignarlo en el formulario, por eso es muy importante, sabiendo el nivel de ingresos con que cuenta esa vivienda, ese hogar. Digo, más allá del trámite de hacerlo personal como lo están haciendo, ¿se puede hacer por internet? Sí, se puede hacer por internet, las terminaciones hoy, se pueden hacer las terminaciones de DNI 0, 1 y 2, en la página de argentina.gov.ar barra subsidio, mañana ya comienza la terminación de DNI 3, 4 y 5, y nosotros mañana del Estado Cerca Tuyo vamos a estar en el Club Pueblo Nuevo de 10 a 13 y el jueves en el Club El Provincial también de 10 a 13. El viernes vamos a Sierras Vallas, al Centro de Jubilados Los Amigos, ahí en frente a la plaza, para también estar inscribiendo subsidio de tarifas. Recordemos también que a partir del lunes la atención de ANSES para este tipo de trámites, sin tener en cuenta la terminación de DNI, será presencial con previo turno en la página de ANSES. ¿Qué dudas se le presentan a la gente que se acerca hasta aquí? Y las dudas es muy recurrente, que no son titulares de la factura, entonces consultan si lo pueden hacer o no, bueno, ya quedó aclarado de que sí, que pueden realizar el trámite de toda forma, sin que sean titulares en la misma, que venga consignado en la factura. Así que esa es una de las dudas más recurrentes también. Otro de los temas es la terminación del DNI, de este cronograma que puso la Secretaría de Energía para que no colapse la página, y de alguna que otra cuestión también el tema de ingresos, en qué segmento categorizan. Bueno, el viernes pasado cuando se comunicó esta información por parte del Gobierno Nacional, Copa Electric salió a decir que ellos todavía no tenían ninguna información. ¿Ustedes se pusieron en contacto? No nos hemos puesto en contacto, tampoco ellos se han puesto en contacto con nosotros para poder abordar, digamos, esta población, que en realidad casi toda la población que va a solicitar el subsidio. Recordemos que solamente por estadísticas está estipulado que un 10% de la población quede por fuera del beneficio del subsidio. Nosotros la impronta que le queremos dar, reitero, es esta, de estar cerca, y por eso hemos salido por fuera de la oficina a recorrer diferentes barrios de la ciudad y también las localidades.